Inauguración de la Liga Mexicana 2014 en Mérida, el joven Alonso García de Mexicali con 15 años, 10 meses y 4 días imponiendo un récord para el pelotero más joven debutando en la Liga Mexicana. Y enfrentaba a Rolando Valdés, vámonos al juego, parte alta de la primera entrada. Bueno, está Chavo, está empezando y arranca con una base por bolas sin mediar strike para Oscar Harper. Luego, base por bolas también para Paul León y se estaba complicando con el pánico escénico, corredores en segunda y en primera. Y luego con 2 a 8 en la pizarra, cañonazo cargado a la raya del derecho, la pelota por parte de Brian Barden se iba a convertir en doble productor de par de registros. Aquí entraba la segunda carrera, anotaban Harper y Paul León 2 a 0 los piratas y ahí salió el joven debutante para que entrara a lanzar. Jonathan Castellanos pichó, 2 tercios, 2 carreras, 1 hit que fue doblete y 2 bases. En la primera baja, aquí está, gran jugada por parte de Paul León. Vamos a la repetición, batazo de el León Michael González. Aquí está, como se cruza el tercera base delante de él, pero Paul León resuelve a las mil maravillas para sacar el out. En la segunda entrada, con corredores en primera y dos outs, el toro Fernando Valenzuela, batazo por la raya del jardín derecho. Hasta el fondo del parque se convirtió en doblete Roberto Saucedo para la tercera. Corredores en tercera y en segunda con dos fuera, eran las potenciales carreras del empate, pero Iván Araujo rueda la pelota por el campo corto, Paul León se hace cargo y salió Rolando Valdez con banderas desplegadas colgando el cero. Tercer capítulo, con uno fuera, Paul León batazo por la tercera, ataca Michael González, tira primera, out. Good, qué buena manera de sacar en la primera base aquí la repetición, el toque de bola tratando de sorprender más que un batazo contundente, un toque de bola. Qué bien baja Michael González, a mano limpia, tira primera, Valenzuela resuelve y sacó el out. En la cuarta entrada, en la parte alta con corredores en primera, Fernando Flores, dando este batazo, la pelota cayendo y luego se va a corredor para la tercera. Good bye. Funciona bien la defensiva de los Leones, quiso ganar una base adicional Brian Barden y lo quemaron en la antesala. Luego, en la cuarta vaca con corredores en primera y un out, el Chapis Valencia dando un cañonazo que de un bote se va al otro lado de la barda. Doble por regla de terreno, René Reyes a tercera, otra vez Yucatán teniendo las carreras del empate en posición de anotar. Y luego, como una base por bolas, la casa se llenó, Fernando Valenzuela eleva por la llanura central. Y aquí venía el tiro de Oscar Harper, anota en dirigencia de piso y corre René Reyes, 2 a 1 el juego, las fieras dividiendo la distancia por la mitad. Y luego, en la quinta baja con corredores en primera por imparable de Mendíbil, venía Michael González, toca la pelota y sacan a Mendíbil en segunda. Una buena reacción por parte del lanzador Rolando Valdés, con corredores en segunda y dos fuera en la carrera del empate. La que estaba en posición de anotar ahora, pero Fernando, pero Fonseca sacaba esta rola. Y una gran jugada de Brian Barden, aquí está la repetición de manera espectacular. Trabaja la pelota, esto iba a traer la carrera del empate y saca Fonseca en la primera. Luce Barden y el juego seguía, dos carreras ahora en la sexta alta, John Bowker. Dando este trancazo por el lado derecho, Fonseca con algunos problemas, pierde la pelota, está de un bote, se va al otro lado, doble por regla de terreno. Y esto, señoras y señores, complicaba las fieras, ya había corredores en tercera con una out. Y Fernando Flores de este batazo elevado, ahí se coloca por la pelota el jardinero. Y esto iba a traer indirigencia de pisa y corre aunque hubo tiro a la goma. La carrera número tres, fly de sacrificio de Fernando Flores, anota Bowker. Tres a una el score, luego en la sexta baja lanzando Edwin Fierro con corredores en primera. Bueno, Chapis de este batazo la toma Maxwell León. El umpire marca out el corredor que iba de primera para segunda. René Reyes pregunta, ¿qué pasó? Doble play. Vamos a la repetición, aquí están los umpires en la consulta. Porque muchos pensamos que esa pelota cayó en territorio. Bueno, vamos a la repetición de la jugada. Aquí está el batazo del Chapis Valencia. ¿Cómo se deja ir por la bola? Dice que la tomó de aire, el umpire marca out. Evidentemente la pelota alcanzó a caer en el tapete verde. Sin embargo, era mucha la distancia. No había umpire por la raya de tercera. En ese momento el umpire estaba por segunda. Y entonces, desde larga distancia marca el out. Y René Reyes que ya estaba por la intermedia no pudo regresar. Y la jugada se convirtió en un doble play. En la octava baja, hoy lanzando Luis Perdomo que tira candela brava. El dominicano le pega un pelotazo a Luis Fonseca. Tremendo, brutal el impacto. Y el hombre, aunque de inmediato viene a ver al umpire y le dice algo. Pero evidentemente estaba tocado la pelota. Le pegó en la orejera del casco. En la oreja izquierda. Y rápidamente fue retirado en camilla con rumbo al hospital. Para el chequeo médico, Luis Fonseca tuvo que entrar por él al juego. Y luego lanzando Juan Manuel López en la novena entrada. Tres hombres, tres outs. El último de ellos, este batazo de Héctor Páez. Final de historia. Los piratas de Campeche le ganan a Yucatán. Tres a una. Triunfo de Rolando Valdés. El joven García. El joven García perdió el partido para los Leones. Aunque impuso récord en la Liga Mexicana.